No me toque ahí, que a mí no me gusta, si yo me desmayo Ay, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, quítame las manos, échala pa' allá No me toque ahí, de por Dios papá, de por Dios papá O toca por allí, o toca por allá, cuando no es la prima Por la madrugá, por la madrugá Voy a desmayar, si me toca ahí, no me ponga mano Dolores a él, que voy a sufrir Oye mamaita, caramba mamá, lo placer es tuyo Dolores a él, ay, ¿quién me lo dará? Dolores a él, ¿quién me lo dará? Dolores a él, si yo me muriera primero que tú Si yo me muriera primero que tú En la puerta del cielo Dolores a él, ay, te dejo una luz 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 Gracias por ver el video.